Bajo las cámaras de la Tía Film, su amigo Miguel Comando anda a la triada, el de la orden, ¡jálese compa! Una corta al cinto y un buen pantalón, de ráfaga el rifle pa' mí está mejor No soy ostentoso, no soy hablador, por algo soy jefe, aquí donde estoy Tengo gente armada, ¿por dónde yo voy? Perdón sin que modo, pues así soy yo Camino y avanzo y al paso que voy, no me como el mundo, seré no mejor Si hoy tengo el terreno es porque lo gané, no fue ni una herencia porque lo peleé Pegado a la playa donde sale el sol, ahí está mi gente y también vivo yo Varias ocasiones me di un agarrón, no está pelada tumbarme el avión Aquí respaldemos con fuego al cordón, si quieren tiro un balazo por montón Una orden que salga de mí es el drope, el que moviliza grupos de terror Si hay fiesta me fiesto, yo no soy chiquión, tomamos cerveza, whisky está mejor Que toque la banda que voy a brindar, junto con mis morros me van a mirar Parezco un fantasma, pues desaparezco, me miran pajado y terreciado mi cuerno Hay gente que estimo y respeto también, es el de los tenis y es el de la P Brindar un apoyo y yo sé agradecer, mi mano la tienen, lo saben muy bien El grupo está firme para responder, los R son bravos, escuela del 3 Hay paca y billetes para trabajar, gobierno copera y armas pa' pelear Unidades sobran para coronar, y cholos me sobran pa' cheques firmar De tanto buscarle el diablo a un día se asoma, soy el de la orden, soy el de la zona